de Misco, giró las órdenes de captura en contra de 13 elementos del ejército, a quienes acusan de ser los responsables por la muerte de Héctor Donaldo Contreras Sánchez, quien fue brutalmente golpeado el 23 de diciembre de 2015 en la aldea Sacoj Grande de la zona 6 de Misco. Al momento de la captura, 10 soldados se encontraban en el interior de la brigada militar de San Juan Zacatepeque, ocho de ellos de turno, pero se quitaron el uniforme castrense antes de ser trasladados al juzgado de turno de Misco. Los soldados están acusados de los delitos de ejecución extrajudicial, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y obstaculación a la acción penal por el hecho. De acuerdo con la investigación, los sindicados golpearon a la víctima en el estómago con la culeta de un fusil, lo agarraron del cuello y lo presionaron contra la pared. Al faltarle oxígeno, quedó inconsciente. Posteriormente, los soldados lo patearon. Argumentaron que se encontraba bajo el efecto de alguna droga. El joven despertó y sus familiares lo trasladaron a un hospital, pero un día después falleció por la gravedad de las heridas. Exámenes forenses determinaron que Contreras Sánchez tenía contusiones en un ojo, en el páncreas y en el riñón izquierdo. Además, tenía un trauma abdominal. Esta no es la primera vez que militares golpean a civiles. En julio del año pasado, un video difundido en redes sociales dio muestra de ello. 6 de la mañana con 14 minutos y es momento de seguir hablando también de lo que sucede a nivel departamental y colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer sus titulares esta mañana. Pobladores sufren por insalubridad, obras de saneamiento no son prioridad, falta de drenajes afecta a vecinos de varios municipios. En muchas zonas urbanas de la provincia persiste la falta de redes de alcantarillado acorde con la necesidad desde el tamaño de la población, por lo que vecinos se quejan del poco control de las aguas hervidas y señalan que afrontan contaminación que podría afectar su salud. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y desde hace más de un mes persiste el riesgo para transeúntes y automovilistas que viajan de San José del Rodeo hacia el tumbador San Marcos. Esto se debe a un hundimiento de la carretera, el cual no ha sido reparado. Además, el resto de la cinta asfáltica se encuentra colapsada por falta de mantenimiento. Todos los detalles a continuación. El socavamiento de la carretera está ubicado en el kilómetro 263. Se produjo el pasado 30 de agosto por la acumulación de lluvia y por el colapso de un riachuelo que pasa por debajo de la cinta asfáltica. Sin embargo, las autoridades municipales aseguraron que no les corresponde y tienen conocimiento que ya se ha iniciado el proceso de visitación. Es un evento que juntamente con otro evento de bacheo se están adjudicando ahora a inicio del mes de octubre. Ya los códigos que se refieren a cada proyecto ya están en el sistema. Esperamos que las empresas que sean adjudicadas inician lo más pronto posible. Por si fuera poco, el resto del tramo de asfalto ahora pareciera ser de terracería entre los municipios de San José el Rodeo y el Tombador San Marcos hacia Coatepeque, Quetzaltenango. Es casi intransitable debido a la falta de mantenimiento. Más del año que está así esta carretera, transportar lo que es granos básicos a todos los que están haciendo esas fincas que rodean este municipio del Tombador. Imagínense que si se logra enfermar a alguien, dificulta trasladarlo de ese lugar a otro. Las autoridades han indicado que en aproximadamente un mes podrían iniciar los trabajos de recuperación de la cinta asfáltica, la añada consecuencia de las lluvias constantes en esta región del departamento de San Marcos. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora. Son a 6 con 17 minutos continuamos. Gracias, Lorraine. Ahora, antes de la pausa, ¿hay alguna foto que vamos a mostrar, Pedro? Así es, son de nuestras redes sociales, las fotos que nos llegan al Twitter de diferentes instituciones del tránsito. Así que vamos entonces a chequear. Buenísimo, vamos. Las vamos a chequear entonces. Y bueno, tenemos la primera fotografía, gracias a Milcar Montejo. Y bueno, accidente en la 16 avenida y entrada a la colonia Santa Luisa, Chinautla, en la zona 6. Así que por favor, precaución en el sector. Tenemos otra fotografía importante también, esta nos la hace llegar la Muni de Vía Nueva y ese fuerte congestionamiento para ingresar y salir de Vía Nueva. Si usted es vecino del sector, entonces por favor, pues, tomar diferentes rutas para que no le agarre usted este tránsito. Y la siguiente fotografía también es de tránsito detenido en el kilómetro 30 en la ruta intraamericana en San Lucas a Catepeque. Esta foto nos la envía Juanma Peñate. Así que muchísimas gracias entonces por ser ustedes también parte de las noticias. Y bueno, son entonces tres puntos diferentes que tenemos de la ciudad para que usted esté al tanto del tránsito y cómo está su situación. Más adelante, igual de todas formas, le vamos a dar a usted un recorrido completo de algunas arterias y calles importantes de la ciudad para que usted esté al tanto del tránsito. Buenísimo, Pedro. Muchísimas gracias. Y Cristina, ya está lista porque luego de la pausa vienen las internacionales y los deportes. Ya volvemos. Cuando regresemos en Viva la Mañana tenemos todos los detalles de esta segunda oportunidad en la que Donald Trump y Hillary Clinton se veían entonces cara a cara en ese debate presidencial. Y por supuesto, si ganaba la presidencia, pondría un fiscal que investigaría a Hillary Clinton. Muchas gracias. .